¿Todo bien? ¿Como vamos? ¿Todo bien o que? ¡Si, excelente! ¡Ay que emoción! ¡Muy bien! Como estamos ahí pegados al suelo, no te hago mas fuerte. ¿Listo? ¿Que tal? ¿Todo bien? ¡Si, excelente! ¡Súper bien! Debo algo montar. Cuando hagas más solecito, yo el día estaba así todo... ...no te diste que quede como brisita. Y antes de aterrizar, va a subir las piernas. Y no las... Si, yo te digo para, porque para si vamos a hacer algo. ¡Ok! ¡Baja las ventajas! Si te digo para el suelo, nunca las vas a descargar. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Muy excelente! ¡Desquédate de la cámara! ¡Bye! ¡Chao!